Tropas del Ejército Nacional en Arauca permanecen en las diferentes carreteras del departamento con el fin de prestar seguridad a los viajeros y a la vez el control de los migrantes caminantes. Estamos en parte de tranquilidad sobre las vías de Arauca, estamos haciendo un trabajo interinstitucional tanto con la Gobernación de Arauca, con la Alcaldía de Arauca, con la Policía Nacional Inmigración Colombia haciendo el control del personal que está entrando aquí sobre la frontera y tratando de mejorar que hagan la documentación respectiva con migración para que hagan el tránsito por el departamento de Arauca. El comandante del batallón de artillería número 18 del Ejército Nacional, Luis Alberto Ramírez dijo que sus hombres están en la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. Estamos trabajando en todos los ejes viales del departamento de Arauca, estamos trabajando sobre la vía de la soberanía, la vía también de las libertadores. Para nosotros es muy importante que la población de Arauca se sientan tranquilos viajando por las carreteras de nuestro departamento de Arauca. El alto oficial también manifestó que se incrementó la seguridad en la vía que comunica a Arauca con el corregimiento El Caracol. Estamos haciendo también un trabajo importante sobre esa vía de Caracol ya que los ciclistas están saliendo a montar por las mañanas, estamos haciendo la presencia con la fuerza pública, tanto con policía, con ejército. La Armada Nacional también nos está acompañando y haciendo este trabajo para que la población de Arauca salgan y hagan deporte también sobre la vía de Caracol. Los soldados del Ejército Nacional estarán en las diferentes carreteras del departamento de Arauca brindándole seguridad a los que se movilizan por estos ejes viales.